Bienvenido otra vez al taller de éxito de Sherlingo. Soy James Archer, el fundador del proyecto Sherlingo. En Sherlingo hemos estado ayudando a conectar hablantes del inglés y español, a practicar entre ellos por más de cuatro años, con un método sencillo y efectivo que he desarrollado el cual te ayudará a ti para que finalmente hables inglés. Mira, mi español no es perfecto. Estoy aprendiendo y necesito practicar. Pero mi inglés es perfecto y yo puedo ayudar a un compañero de práctica, ¿cierto? Estoy compartiendo estas lecciones porque la misión de Sherlingo es conectar culturas a través de idioma, hablantes de inglés y español que desean aprender y se hacen amigos. En este video voy a mostrarte cuántas palabras necesitas para estar cómodo con el fin de alcanzar diferentes niveles y cuánto tiempo puede tomarte. También voy a explicar lo que es la fluidez. Asegúrate de descansar el archivo PDF, hay dos, sobre niveles y fluidez en esta página para que puedas seguir a lo largo y tomar notas. También voy a mostrarte cómo alcanzar tus metas, sin importar el nivel que tengas con motivación. Entonces, empecemos con niveles y fluidez. Lo primero a hacer es entender la diferencia entre el nivel que quieres alcanzar y cuándo y qué es la fluidez en realidad. En Sherlingo, hemos dividido los niveles de aprendizaje en cuatro etapas simples, principante, básico, intermedio y avanzado. Pero en este momento estoy hablando de un diferente tipo de nivel correspondiente al número de palabras. ¿Lo creas o no? Si quieres ser excelente en su trabajo, por ejemplo, puedes hacer esto solo aprendiendo entre 250 y 500 palabras o frases. ¿Cuánto tiempo llevará? No mucho. Si aprendes solo 10 cosas al día, puedes hacer esto en un mes. ¿Cuántos minutos al día son necesarios? No muchos. Mucha gente puede hacer esto fácilmente, gastando 15 a 30 minutos de estudio enfocado y luego usar archivos de audios o videos para escuchar y practicar las palabras o frases varias veces a lo largo del día. Y resulta que 250 es también sobre el número de palabras o frases que necesitas para viajar con confianza. Ok. Después del trabajo o viaje, el siguiente nivel será conversación. La conversación, por ejemplo, en una cena promedio solamente tiene alrededor de 1,500 palabras diferentes. A razón de 10 palabras por día, eso te tomaría 150 días, menos de 6 meses. El siguiente nivel es comfort. Ahí es donde está cómodo teniendo una larga conversación. Y con 5,000 palabras lo harás muy bien en una o dos años. Por supuesto que podrás avanzar mucho si quieres hacer más tiempo por día. Es el haz algo todos los días parte de esas cuestiones. No puedes hablar un nuevo idioma si solo aprendes una vez por semana. Y el último nivel es hablante nativo. ¿Cuántas palabras toma eso? Entre 20 y 30,000 palabras. Ahora, veamos el segundo gráfico en tu PDF, la línea de competencia. Como dije, en Sherlingo hemos dividido competencia. Hemos dividido los niveles de aprendizaje en cuatro simples etapas. Principante, básico, intermedio y avanzado. Principante significa que recién estás comenzando. Vas a trabajar a tu manera hasta hablar suficientes palabras para una necesidad particular, como viajar o trabajar. El enfoque básico es el tiempo presente, lo que lleva a una conversación simple. Intermedio, te lleva a aguas más profundas, como el tiempo pasado, para obtener una conversación cómoda. Y finalmente, avanzado es donde tú comienzas a ser capaz de describir realmente tus sentimientos y emociones. Y aprende todas estas pequeñas palabras que necesitas en el idioma. Entonces, de esos cuatro niveles, trabajo, conversación, comodidad o hablante nativo, o si lo quieres, principante, básico, intermedio o niveles avanzados, ¿qué te hace pensar cuando alguien dice que ellos son fluidos? La mayoría de las personas relacionarán fluido con hablante nativo o avanzado, pero eso no es para nada cierto. Déjame darte una nueva definición de lo que es ser fluido. Fluido es la capacidad de comprender o hablar sin traducción, Así que, cuando intentas decir algo, simplemente sale. No tienes que prepararte la palabra o frase en tu cabeza primero. Si ser fluido es equivalente a un número de palabras, ¿cómo podrías convertirse en más y más fluido? Simplemente aprendiendo más y más palabras cada día. Fluidez no es un nivel, es un proceso. La idea es que no tienes que aprender mucha cantidad de palabras antes de que puedas comenzar a ser realmente muy fluidez con tu inglés. Muchas personas me preguntan, ¿cuánto tiempo toma ser fluido? ¿Y cuánto cuesta? Pero ahora sabes que puedes lograr grandes resultados con solo 15 minutos al día. Y recuerda, la práctica es crítica, pero también puedes encontrar un compañero de práctica gratis. Entonces, en la última página del archivo PDF, hay dos preguntas simples. ¿Cuál es tu primer objetivo? ¿Y por cuánto tiempo? Entonces, si quieres, también escribe para ti mismo exactamente por qué quieres hablar inglés. Por trabajo, o viaje, o tus hijos, o lo que sea. Ok, soy James de Sharelingo y estoy aprendiendo español y podemos practicar juntos. ¿Está bien? Ok, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!